Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y vamos a escuchar un clip que nos ha puesto Mimi en su cuenta de Twitter ya sabéis podéis seguirla si os animáis vamos a escucharlo porque como veis María Patiño ataca a Antonio David Flores por Marta Riesco y Olga Moreno esto lo estuvieron hablando ayer en Sálvame después de que antes de ayer también hablaran sobre este tema que era Belén Esteban la que tuvo pues un pequeño rifirrafe con Laura Fá porque ya sabemos que delante de ella no se puede atacar de ninguna manera a su gran amiga Rocío Carrasco así que vamos a verlo y a escucharlo juntos ya sabéis me podéis dejar todas vuestras opiniones en comentarios con todo respeto que son todas bienvenidas Hace un origen que he podido vivir minuto a minuto y que yo me gustaría y supongo que habréis sabido conocéis de primera mano todo lo que Marta Riesco ha escrito públicamente porque su último tweet y lo quiero hacer público y ahora te escucho Belén luego lo vamos a ver es que Olga ha ganado dinero en exclusivas con hijos que no son de ella estoy hablando de algo que bendice eso es una puñalada por supuesto Antonio David Flores como máximo responsable creo que es la vida a ver yo quiero oír esto ya lo sabéis es algo que hemos hablado si no me equivoco ayer o antes de ayer os lo puse en un vídeo esas cosas que está diciendo Marta Riesco que por cierto si no lo sabéis unos dicen que ha cerrado su cuenta de Twitter no no la ha cerrado lo que ha dicho una especie de comunicado en su cuenta de Instagram que de momento se retira de Twitter porque le parece que recibe demasiados ataques bueno a ver recibes ataques porque tú estás atacando a Olga Moreno entonces pues la gente que defiende a Olga Moreno lógicamente pues te contesta a esas cosas que tú estás diciendo pero vamos que según dice María Patiño lo que está haciendo Marta es por cara de Antonio David Flores o por lo menos yo lo entiendo así no sé si me estoy equivocando pero bueno lo que viene a ser es que toda la culpa es de Antonio David yo también le he hecho bastante culpa a Antonio David porque es el que le tendría que decir esto no lo hagas es la madre de mi hija y no te puedo permitir que sigas haciendo esto de hecho Antonio David ya lo dijo ayer en un vídeo está saliendo bastante perjudicado porque su único trabajo ahora mismo es el canal de YouTube y cada vez va peor de hecho ya hace bastante que no sube vídeos de hecho incluso su editor Juan ha decidido marcharse de su lado sabéis que hacía muchos vídeos con él en plan así de recetas y bueno mucho contenido hacía con él y ha decidido apartarse ayer estuvo con Nave Nocturna haciendo un directo y explicó muchas cosas si queréis os pasáis por su canal y podéis verlo pero bueno tampoco dijo bien bien el motivo de esa separación dijo que había sido él el que había decidido retirarse no sabemos muy bien por qué quizá porque no está de acuerdo con lo que está haciendo Antonio David y Marta Riesco contra Olga Moreno es muy probable y es mi opinión no sé vamos a seguir escuchando a ver lo que dice ahora Belén porque Belén también habla sobre este tema y de hecho se enfrentan a ella porque Belén tiene una visión diferente a todos los que hay en plató porque a ver yo ayer habló con una persona muy cercana a Olga muy cercana no es familia creo que quede muy claro a ver yo ayer cuando me refiero a que Rocío Carrasco no vea a su hijo yo sé perfectamente lo que es la violencia vicaria pero a mí lo que vamos a ver voy a ponerlo entre no que a mí me duela porque es una historia que no es mía pero lo que yo quiero decir es que qué pena porque con Rocío Flores entiendo que no la quiera ver su madre por lo que pasó lo entiendo perfectamente pero yo lo que no entiendo es que no vea al niño yo ya recibo una llamada de una persona que pero te puedo decir una cosa y vas a seguir hablando Belén yo esto que acaba de decir Belén yo lo he dicho ya en reiteradas ocasiones y yo sigo pensando lo mismo yo tampoco entiendo por qué Rocío Carrasco no tiene ningún tipo de relación con su hijo ya lo dije creo que en un vídeo ayer que no lo vea, que no vaya a verlo donde está bueno pues puedo incluso entenderlo tampoco del todo pero bueno puedo entenderlo un poco más porque tendría que verse con Antonio David pero bueno también es suficientemente mayor creo que David para poder viajar a donde está su madre y verse de vez en cuando pero bueno vamos un pasito más allá existe el WhatsApp, existen los teléfonos móviles y unas llamadas de vez en cuando unas videollamadas ¿me entiendes? es que hay infinidad de maneras de poder hablar con ese chaval y ella no quiere y nadie sabe por qué bueno nadie según Laura Fá decía antes de ayer en Sálvame ella sí lo sabe y muchos lo saben pues como bien le dijo Belén lo sabrá ella porque nadie más porque no se ha dignado a explicar por qué no ve a su hijo y yo estoy completamente de acuerdo con Belén en ese sentido lo de Rocío Flores lo entendemos perfectamente porque ya sabemos lo que pasó sea de una manera o sea de otra sabemos lo que pasó pero lo que no entendemos es qué pasa con David en esta polémica lo más injusto es lo que están intentando hacer algunas personas es involucrar a Rocío Carrasco cuando es una guerra en la que Antonio David utiliza a Marta Riesco para hacer daño a Olga con el mismo daño que hicieron la pareja Rocío Carrasco en el pasado si somos listos y solo te pido esto porque lo eres y buena persona sobre todo porque eres buena persona no juguemos al juego de Antonio David Flores no metas a Rocío y no la hagamos sentir culpable centrémonos en este señor que está utilizando estos argumentos con una vez más ahora resulta que Olga Moreno gana pasta en las exclusivas con los hijos de otra si lo has hecho toda la vida con Antonio David a ver yo no creo o no quiero creer que Antonio David sea el que le diga a Marta Riesco pon esto o pon lo otro o di esto o di lo otro no lo creo o no sé llamarme tonta o ilusa no quiero pensar que ser el que le dice esas cosas porque no lo entendería porque él es el primero como hemos dicho en más de una ocasión que él sí ha ganado dinero con sus hijos y vamos a decirlo abiertamente me da igual quien esté a favor de Antonio David y que lo defienda a muerte yo lo siento a mí me ha defraudado muchísimo con lo que le hizo a Olga engañándole con Marta Riesco pero también pienso que no es él el que le dice a Marta lo que está haciendo incluso se rumorea que han tenido una gran bronca claro no sabemos qué hay detrás de eso lo que está claro es que hay algo yo no quiero pensar que sea Antonio David el que está detrás María Patiño lo tiene bastante claro que es él pero tampoco entiendo que no le diga nada a Marta entonces sinceramente yo ya estoy bastante perdida en este asunto yo lo único que tengo claro es que defiendo a Olga Moreno y no voy a defender más lo que haga y deje de hacer Antonio David y sobre todo Martita que ya sabéis que no la soporto Antonio David Flores perdóname es que estoy harta de utilizar a las tías a las mujeres y se dejen utilizar perdóname que sea tan nerviosa pero déjame hablar vale pues ya está bueno ya lo habéis oído ¿no? María tiene claro que es Antonio David no sé vosotros qué pensáis si es él el que está detrás de todo esto y por eso se entendería que no le dijera nada a Marta sobre las cosas que está haciendo y poniendo me lo podéis dejar todo en comentarios a ver si me dais un poquito de luz y me sacáis de ese agujero negro en el que yo estoy metida porque sinceramente perdonarme pero no entiendo qué es lo que está pasando lo único que veo es que al final la perjudicada es Olga y quieren dejar a Olga como que es la mala de la película y yo no lo veo así si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta y nos vemos en el próximo